Miércoles. El diputado de Creemos, de opositor, José Carlos Gutiérrez, aseguró que esta llamada solamente muestra que el presidente de él se llamó a Morales para decirle que tenga cuidado porque el próximo podría ser él, en el tema de advertirle que no realice bloqueo de carreteras o movilizaciones en contra de su gobierno. El objetivo, según Gutiérrez, de esta llamada era persuadir para que no se realicen movilizaciones tal como anunció el evismo. Escuchemos esta postura, esta versión que tiene Gutiérrez con respecto a la llamada de Arce a Evo Morales el pasado 26 de junio. También es un mensaje claro de parte de Arce a Evo Morales. No te metas conmigo, que vos sos el próximo. Zúñiga, aprendido. El otro, aprendido. ¿Y quién estaba al lado? ¿Quién lo presenta? Es el gobierno quien lo presenta detenido. Ese es un mensaje clarísimo a Evo Morales. Pero es pura amenaza. Yo de presidente ya lo había metido preso a Evo Morales porque es el mayor delincuente de este país. Es el que protege el narcotráfico. Es el violador de la constitución. Es el que generó fraude. O sea, significa que esto está sirviendo solamente para persuadir a don Evo Morales que deje de hacer bloqueo. Por su parte, el diputado Arzista, el diputado Vega, hablaba sobre todo lo que logró y las diferencias que tenían dentro del MAS esta movilización militar. Y es que asegura de que esto va a lograr que el MAS nuevamente se unifique. Es un momento donde se puede limar asperezas y superar la división que se ha dado en el partido de gobierno y que se ha visto ya desde hace varios meses. Era lo que señalaba y también se veía muy esperanzado este diputado de la renovadora. Yo particularmente siempre he creído que realmente la unidad es muy importante, la unidad de los bolianos. Y la unidad también entre los compañeros del instrumento político MAS y PSP es superimportante. Nosotros creemos que realmente los radicales o los renovadores debemos realmente unificarnos porque cuando estamos divididos pasan estas cosas. Ahí se demuestra la debilidad de nuestro presidente López de Catacora. Bueno, y hay intentos de golpe de Estado. Yo creo que este intento de golpe de Estado y somos compañeros y compañeras antiguos del instrumento político nos vamos a unificar y eso es seguro. No, pero no se olviden, en 2019 ocurrió lo mismo. En 2019 estuvimos divididos igual, ¿no? Había un desgaste total dentro del movimiento socialismo. Con golpe de Estado en 2019 nos unificó a todos, ¿no? Y por eso es que hemos vuelto a ganar otra vez en 2020 elecciones generales. Y este obviamente nos unifica. Al final, yo particularmente con los hermanos radicales, llamados radicales, yo no tengo ningún problema personal, solamente tal vez ideas internas, solamente eso, ¿no? Y eso, pero eso se puede limar y se puede prácticamente superar esa división que tenemos interna. La vicepresidenta del Senado, Simona Quispe, asegura del ala de vista, asegura de que no le cree en nada al presidente Arce en esta llamada a Evo Morales el pasado miércoles 26 de junio porque solamente busca o buscó de que Evo Morales sea el testigo de su autogolpe. En tal sentido, asegura de que no existe ninguna posibilidad de reconciliación entre arcistas y evistas. Eso es pues solamente para desvirtuar y para decir que está al lado del Evo, absolutamente no, pues como ha sido un show armado, como posible puede estar alarmando. Es solamente una cortina de humo para decir que el Evo sabía, tal vez tenerlo como de testigo, nada más que eso ha sido, porque esto si ustedes todo, toda la población boliviana sabe, ha sido armado, ha sido un show planificado. Y vuelvo a decir, si ha sido un show armado, no es así, porque todos sabemos exactamente en nuestro país lo que hemos vivido, ellos son los que quieren bajar totalmente a nuestro líder Evo Morales. Por estas cosas se están haciendo porque no se han dedicado en trabajar en gestión, se han dedicado de cómo perseguir a nuestro líder Evo Morales, de cómo proscribir al Estatuto Autonómico del Estatuto del Instrumento Político Más IPCP, de cómo generar alguna responsabilidad al líder Evo Morales. En eso se han dedicado ministros, viceministros, el presidente, el vicepresidente. Y ahora para armar un show, quieren involucrar a uno, a otro, ¿no? Entonces, no, esto tiene que ser bien claro que ha sido armado un autogolpe, intentando un autogolpe, pero algo tal vez les está saliendo, pero ha sido un show armado por el gobierno. El presidente Evo Morales Evo Morales, porque el ejecutivo de la Urbana del Más en Santa Cruz, Miguel Delgadillo, asegura de que esta llamada telefónica a Evo Morales por parte del presidente Arce fue, por compañerismo, alertando lo que estaba pasando en Plaza Murillo. Sin embargo, también tiene claro de que toda esta situación de intento de golpe de Estado fue planificado por el general Zúñiga, por Evo Morales y toda la derecha política que busca desestabilizar al gobierno del presidente Arce. Vamos a escuchar esta interpretación que hace de lo que pasó con esta llamada telefónica y lo ocurrido el pasado 26 de junio. De que el golpe de Estado, que se instaló netamente en la Plaza Murillo, no ha acabado todavía. Hay un plan incendio que se gestó netamente desde el trópico de Cochabamba. Y también se manifiesta en otro punto más. Cuando Andrónico Rodríguez hizo su alianza con Camacho y Carlos de Mesa, en uno de sus puntos pedían también la liberación supuestamente, entre comillas, de los presos políticos. Y el ex comandante, el ex general Zúñiga, manifestó en su declaración decir también de que iban a liberar a los presos políticos, entre comillas, y a quienes iba a ser a Camacho y Yanine. ¿Qué significaba esto? Que él estaba buscando apoyo de la derecha para agarrar y cometer su actuar. Ese actuar fallido, ese golpe de Estado militar que querían hacer fallido, fracasó, porque no pudo consolidar el apoyo netamente de diferentes unidades militares que iban supuestamente a trasladarse hacia la Plaza Murillo. Ante esta situación, nosotros manifestamos nuevamente que seguimos en estado de emergencia, seguimos en estado de alerta para agarrar y defender a nuestro gobierno de lucho de David. Esto no ha sido un juego. La población sabe de que sí se instaló un golpe militar, pero se ha fracasado por la valentía del pueblo boliviano, por la valentía de las organizaciones sociales que estuvieron presentes ahí movilizándose y defendiendo a nuestro gobierno de lucho de David. En cada departamento se han manifestado honestamente pronunciamientos de diferentes tomas de carreteras y exclusivamente movilizaciones para defender a nuestro gobierno. Hay aquellos que dicen que fue exclusivamente algo montado y quienes lo manifiestan, lo manifiesta la derecha, lo manifiesta la gente de Camacho, de Comunidad Ciudadana, que estuvieron supuestamente ellos y ustedes no lo han visto, pero hemos visto nosotros y tenemos información que han estado en la Plaza Murillo exclusivamente apoyando y aplaudiendo. Gracias. 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 La información que se da cuenta es que este jovencito de 17 años está cruzando la avenida.